Es un programa que hemos venido trabajando durante los últimos años, tiene varias vertientes, una de ellas es forestar en las escuelas, en los clubes de servicios, en las instituciones públicas, en las comunidades rurales y ahora nos encontramos aquí en la Escuela de Fútbol Barcelona, en coordinación con el Club Rotará, que es un club de jóvenes entusiastas, para hacer un proyecto de forestación en esta importante escuela del deporte, y muy contentos y muy satisfechos y muy agradecidos con estos jóvenes que ahora, con entusiasmo, con interés, con una enorme convicción, están plantando los arbolitos para generar una nueva cultura con los jóvenes y con los niños. Bueno, este programa Perú y Chihuahua Verde, que tiene entre sus vertientes, una el reciclado, otra la forestación, evidentemente tiene éxito en la medida en que esté cimentada en una red, en un tejido de grupos sociales. Entonces, bueno, es correcto, hemos trabajado con grupos cristianos, con clubes ecológicos, con instituciones educativas, con asociaciones que se dedican a la promoción del deporte, porque me parece que es la mejor manera de que este proyecto prospere, realmente la fuerza del gobierno, por grande que sea, es limitada, y estos proyectos calan en la medida en que la sociedad se involucra en ellos. Por eso, creemos firmemente que Perú y Chihuahua Verde tiene su mejor base de soporte, de sustentación en la propia comunidad y sus organizaciones. Hay empresas que en su relación con la naturaleza a veces no se sujetan a los protocolos que establecen las leyes. Hay multas que entonces generan recursos. Estos recursos se destinan, entre otros proyectos, a mantener un vivero que tiene el gobierno del estado en la antigua fundidora de Ábalos, y las plantas que ahí se están cuidando y cultivando permanentemente son las que permiten proveer a proyectos como el que ahora nos encontramos esta mañana. ¿Qué sigue ahora, arquitecto? Bueno, sigue no solamente plantar los árboles, sigue cuidarlos y trabajar intensamente con los niños en momentos previos y posteriores al evento de la siembra, que es no solamente con el aspecto de la forestación, sino con asuntos más amplios. Tenemos programas muy bien instaurados a través de instrumentos didácticos que permiten que los niños comprendan más fácilmente estas cosas, las asuman para ellos y puedan influir a las generaciones de sus papás y de sus abuelos. ¡Gracias!